Nos encontramos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. María, gracias por invitarnos porque hay algo muy especial para todo el público. Así es, es abril y toca noche de Yuri Gagarin. En esta noche astronómica celebramos la gran hazaña de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta soviético. Y bueno, es una jornada sobre todo astronómica, pero como queda tan cerca del Día del Niño, siempre tenemos un programa muy enfocado a la astronomía, pero también muy enfocado hacia los más pequeños de la casa. Así que bueno, te quiero comentar que vamos a tener el entrenamiento para cosmonautas. Esta es una actividad muy divertida en donde se ponen a los chicos una serie de actividades, entre ellas el Eurobongi y el Orbit, que son parte de una simulación para ser cosmonauta. Vamos a tener además un espectáculo con la campaña Serendipia, que se llama Espectáculo Clownstástico. Entonces yo creo que les va a gustar muchísimo, va a estar muy divertido. Vamos a tener el mensaje de Yuri Gagarin. Ya es toda una tradición que la gente salga caminando atrás de Yuri Gagarin y sembremos un árbol. Vamos a tener el Video Mapping Space Shuttle, que esto se hace a todo lo largo de la torre del Observatorio Astronómico. Y a propósito del Observatorio Astronómico, vamos a poder observar Júpiter y algunos cúmulos. Para todos aquellos que no tengan la suerte de alcanzar lugar en el observatorio, vamos a enlazarnos vía internet a un telescopio remoto en donde podremos observar algunas nebulosas y galaxias. Esto es para que todos de una otra manera podamos hacer la observación astronómica. Y ya saben que si tienen un telescopio profesional, tráiganlo, compártanlo con nosotros y su entrada será totalmente gratuita. Vamos a tener también la proyección del documental que se grabó en la Estación Espacial y que simula todo el viaje de Yuri Gagarin. Vamos a tener, por supuesto, muchísimos talleres, entre ellos uno para dibujar planetas y mandar este mensaje, estos dibujos al espacio. Vamos a tener una conferencia que no tiene que ver con Yuri Gagarin, que no tiene que ver con el Día del Niño, pero que es sumamente interesante porque es sobre neurociencia. Y viene un verdadero especialista que es el Dr. Ranulfo Romo y él nos va a hablar cómo de cierta manera nuestras neuronas determinan muchos de nuestros comportamientos. Es donde surge la pregunta, ¿tenemos mucha voluntad en nuestras acciones, en la forma en que nos comportamos? De eso nos va a hablar el Dr. Romo, así que si a usted le gusta el tema de la neurociencia, vamos a tener aquí al experto número uno en México. Y por supuesto, va a haber música. En esta ocasión recibimos a los Pachan, que invitan también al grupo La Comuna para presentar su más reciente producción discográfica. Así que es Día para Bailar, Día de Escuchar Reggae. Yo creo que es un programa muy amplio, se la van a pasar sumamente bien. Y lo que es también muy importante, el precio. Tan solo 30 pesos les incluye todas estas actividades. Los invito a que revisen nuestra página web museolaberinto.com o bien nuestras redes sociales en Facebook, Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. En Instagram, Museo Guión Bajo Laberinto, esa es la oficial, la del guión bajo. Y en Twitter, arroba Museo Laberinto. Ahí están todos los detalles de un programa que va a ser muy amplio. Como es mucha actividad la que vamos a tener, con todas las salas abiertas, las dos exposiciones temporales abiertas también. Vamos a abrir puertas desde las 7.30 para que les dé tiempo de disfrutar de todo. Pues ahí está la invitación, no pueden perder la oportunidad de venir, conocer y sobre todo divertirse en familia. De eso se trata, de que se vengan para acá y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.